Esto pues se lo comento a las personas que tienen planeado una salida o que tienen planeado un ingreso también a la ciudad desde la ruta interamericana a la altura de ese kilómetro. 38.5 al 40 está siendo pues desviado por obras públicas de parte de las autoridades. Bien, y por último tenemos esta trivia, ¿le parece? Vamos a ver qué tan despiertos estamos ya el día de hoy. Esta fecha 4 de mayo, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué se recuerda el día de hoy en la capital de China? A ver, las opciones A, un movimiento revolucionario, B, el año nuevo o C, el día de la madre. ¿Cuál de estos cree que se recuerdan en la capital de China? A ver, ahí está la respuesta. Fíjese usted que es un movimiento revolucionario. ¿Por qué lo traigo a colación en este día? Porque bueno, es un movimiento que lleva por nombre el movimiento del 4 de mayo, en donde la clase media se levanta para denunciar un maltrato, una inseguridad, una injusticia, ante toda la población china y justamente esto se dio en Pekín. Y es un claro ejemplo de cómo las clases medias siempre pueden ser una fuerza de poder. No solo una fuerza de trabajo, sino una gran fuerza de opinión. Y recordamos ya que hace un año aproximadamente, un poquito más, se iniciaron las manifestaciones en la plaza pública. Y pues bueno, China también hace, en 1919, cambió el rumbo de su país a través de una fuerte manifestación que se conmemora justamente hoy, el 4 de mayo. Así que bueno, es la información que tenemos para ustedes y por supuesto seguiremos con más, más adelante. Gracias compañero. Gracias Julio por la información. Y ahora sí terminamos de repasar el recorrido que hacemos siempre por las páginas de Prensa Libre. Exactamente, estas otras portadas que nos interesan. Repasamos las últimas y estas tienen que ver con mundo económico y esto es lo que trae. Vemos entonces la información. Dice analistas solicitan cambios en iniciativa. Estamos hablando entonces de lo que está sucediendo en torno a esta noticia. Reformas ASAT serán socializadas en una semana. Ya en el interior otra noticia y esto es lo que nos trae la información. Cuba pone precio tope a sus productos como parte de las medidas que está tomando la isla después de esta apertura y acercamiento con Estados Unidos. Y la portada internacional dice homicidios crecen 51% en El Salvador. Primer cuatrimestre registra 19 asesinatos por día. Y la caricatura que no puede faltar la vamos a poner también en pantalla. La vemos a continuación. Ahí está. Esta es la caricatura del día. Ahí la tiene usted. Prinza Libre presentó. Y continúa la crisis por la falta de rayos X en el Hospital General San Juan de Dios. En la ciudad capital los pacientes no pueden accesar a diagnósticos adecuados en el centro asistencial debido a que ninguna de las ocho máquinas funciona. Esta problemática cumple ya 10 días y la situación sigue siendo muy compleja para todos los que asisten a este nosocomio. 12 días tiene el Hospital San Juan de Dios sin poder contar con una máquina de rayos X adecuada para atender aproximadamente 100 pacientes diarios, sobre todo a las personas que ingresan a emergencias por politraumatismos, quienes no tienen la opción de ser referidos a otro centro de salud para realizarse las evaluaciones. A pesar de la notificación por parte del Ministerio de Salud de haber intentado arreglar la máquina, volvió a fallar, sobrecalentándose cuando se realizan tan solo 5 placas, cuando un paciente puede requerir 75 placas para tener un diagnóstico completo. El Ministerio anunció que pacientes del San Juan de Dios que requieran de estas evaluaciones serían referidos a centros de salud como el ubicado en el Paraíso, zona 18, en la primera de julio, zona 5 de Misco, y el Amparo 2 en la zona 7. El costo de estas evaluaciones calculan entre los 250 a 300 quetzales. Y efectivamente se está atendiendo en este sector y posteriormente se traslada esa información al Hospital del San Juan de Dios para que lo vean los traumatólogos. Eso es lo que se está llevando a cabo en este momento. Al acudir al Centro de Salud del Amparo 2, no tenían notificación sobre estas acciones por parte del Ministerio de Salud. Y en otros temas, mañana inicia el Festival de Música Antigua y durará hasta el 16 de junio. Se llevará a cabo del 5 de mayo al 16, como había comentado, con música del siglo XVIII. La entrada es gratuita y se realizará en la ciudad capital. Veamos más detalles en la siguiente nota. El Festival de Música Antigua reunirá a diversos artistas y agrupaciones que interpretarán música barroca. El título del festival es Retomando Huella. Significa también que estamos retomando este camino de recuperación de una actividad como esta, de un festival como este, que invita a mucha gente a participar. Nosotros estamos congregando a los diferentes maestros, líderes de grupos, investigadores que están haciendo su esfuerzo personal, silenciosamente muchas veces, para recuperar este patrimonio tan hermoso. Durante dos meses los guatemaltecos podrán disfrutar de este festival y sus actividades. Tenemos dos conciertos con el consorcio barroco, la visita a los manuscritos del Archivo Arquidiocesano. Es muy agradable porque todos estos talleres interactivos están enfocados en invitar a las personas a que participen. El festival será del 5 de mayo al 16 de junio. La entrada es gratuita a todos los eventos y puede consultar la agenda en la página www.mcd.gov.gt Celebrando la Vida, una carrera que recaudará fondos para ayudar a por lo menos 1,500 guatemaltecos, niños y ancianos del hogar San Vicente de Paul. Usted puede inscribirse y competir en 10 kilómetros apoyando esta noble causa. Realmente vale la pena hacerlo. Un dueño consecutivo se llevará a cabo la carrera Celebrando la Vida. Esta carrera traerá beneficios a más de 1,500 entre niños y adulto mayor. Pues estamos haciendo esta celebración de esta carrera con mucho cariño porque con estos fondos lograremos mejorar la infraestructura de nuestras ocho diferentes obras. Son personas olvidadas por la sociedad y nosotros aquí les damos amor y cobijo, buena comida y para que pasen sus últimos días en paz. Yo pienso que todo este lugar es una belleza. Mire señor, la vida aquí es muy linda porque aquí, le voy a decir, yo tengo los años que tengo de estar aquí. El año pasado fue el primer año que hicieron la carrera. Este año es el segundo año que está la carrera también. Además de los asilos, el hogar San Vicente de Paul también cuenta con jardines infantiles y con 152 años de prestar este servicio social. Y usted puede inscribirse en esta carrera visitando cualquier agencia Bantrab. La carrera se llevará a cabo el 15 de mayo a partir de las 7 de la mañana y saldrá de enfrente del Museo del Niño ubicado en la zona 13. Y ahora nos vamos a las calles. Alberto Cardona tiene más para compartir con nosotros, muy temprano como siempre. Cobertura completa de los hechos más importantes de nuestro país. ¿Qué tal Alberto? Buen día, bienvenido. Gracias Ricardo, muy buenos días. Gracias Anissa. Igualmente, pues les podemos comentar que hace pocos momentos pudimos conversar con representantes del Sindicato de Salud que nos explicaban que los próximos días, específicamente el día sábado y el día viernes, pues se estén realizando varias actividades de protesta acá en el sector de la zona 1, específicamente frente al Palacio Nacional. La causa y el motivo se debe a la falta de medicamentos que se están registrando tanto en el Hospital Roosevelt como en el Hospital San Juan de Dios. Nos daban a conocer que las emergencias, pues ya no tienen los medicamentos suficientes, por lo que se ha hecho la convocatoria a médicos y enfermeras de distintos turnos y de diferentes unidades médicas para que se presenten el día viernes y el día sábado. El día sábado, a partir de las 3 de la tarde, frente al Palacio Nacional, donde han anunciado que estarán realizando una serie de consignas en contra del presidente Lili Morales por la falta de medicamentos, la falta de los medicamentos en los medicamentos que comienzan a generar ya la problemática dentro de los centros hospitalarios. Los representantes del Sindicato de Salud también nos explicaban que dentro de las marchas y protestas que se tienen planificadas para el día viernes, se estarán uniendo a nivel departamental también varios empleados y trabajadores de distintos centros de salud y hospitales públicos, principalmente del oriente y occidente del país, donde la falta de medicamentos también comienza a generar ya problemática. Dentro de estas protestas también se anuncian una serie de bloqueos por parte de algunos médicos, específicamente en el sector de Cuatro Caminos. Acá se han anunciado que también se estarán moviendo representantes y sindicalistas del sistema de salud, específicamente la UAS y la NSP, como han informado. También dentro de las actividades que se tienen planificadas para el día sábado, se han anunciado nuevamente por tercer sábado consecutivo que los médicos y enfermeras se trasladen en bicicletas, hacen el llamado correspondiente a las diferentes comitivas y unidades de ciclistas guatemaltecos para que también muestren su inconformidad por la falta de medicamentos que se está dando en los centros hospitalarios. Con esta información y con las imágenes de mi compañero en cámara, Salvador López, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de BLM Noticias. Bueno, nuevas marchas entonces, ahí tenemos el reporte de nuestro compañero desde la Plaza de la Constitución para saber lo que está ocurriendo justamente allí. Exactamente, ahora vamos a ver también lo que está sucediendo alrededor del mundo. Vamos vuelta a página con Crista. Y finalizamos los diarios del mundo en Colombia. ¿Qué dicen sus titulares? Lo ponemos en pantalla a continuación para que usted lo comente. El tiempo amanece de esta manera. Hay 1.100 narcovienes incautados en manos de invasores, los familiares y testaferros de los criminales y la mayoría de ocupantes. Esto en noticias nacionales y también destacan noticias del deporte. La Champions, el Atlético de Madrid finalista, sorpresa. La fotografía principal con todo el equipo abrazándose y el jugador allí con la cabeza para abajo. El crecimiento de las motos, uno de los factores negativos por seis razones. Las aseguradoras que maneja el SOAT están en que tiran la toalla. Esto en noticias de economía, así está lo que destaca el tiempo de Colombia esta mañana de miércoles. Finalizamos la información y noticias internacionales y lo hacemos en Pakistán. Murtaza Ahmadiy, llamado al pequeño Messi afgano, tuvo que huir de su país tras recibir distintas amenazas. Ahora se encuentra junto a su familia en Pakistán, en donde solicitan asilo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Murtaza Ahmadiy, popular en las redes sociales como el pequeño Messi afgano y su familia, tuvieron que huir de su país tras recibir amenazas telefónicas. Ellos están en Pakistán, donde el padre del pequeño pidió asilo.